Muy buena tarde para todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro. Bienvenidos, este es el sorteo 68-52 para hoy, 16 de noviembre del año 2021. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de gana-gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Recarga en grande el saldo de tu cuenta de Play. En los puntos de venta gana-gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que siga siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Y el número ganador es 6, 2, 3, 4, 62-34. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su Pijado de Oro en los más de 579 puntos de gana-gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!